El himno de los malvivientes Por ese payasito malviviente Véngase a bailar con sabor Eso completita compadre Ritmo y sabor ¡Chequen esas fuerzas! Asazonation Asazonave Para los amigos de Reno Vamos a mandar un saludo muy especial Para los amigos de Santana Los amigos de Los Ángeles, California Para la familia Díaz Venga ese sabor señores ¡Solido! El pionero Venía cantando Buscándome La electrónica La tecnología La vanguardia ¡Chequen ese irén! La tecnología, la vanguardia ¡Buena esa madre! ¡Vámonos! ¡Esa pinche tabla no se formatea! Ahí está para los amigos de Los Ángeles, California San José, California y San Francisco Ahora yo soy de la ciudad Para mis amigos de Chicago y Illinois La pelona El Pantera y el Huaco 100% ¡Solido el pionero! ¡Vaya! Soy de la ciudad Soy de la ciudad Como, como yo Soy de la ciudad Como sigo yo ¡Como no chingas! Soy del campo Y ahora yo Soy de la ciudad ¡Ay, es salido de los malvivientes! ¡De Tulpeblad! ¡Y el payasito! Soy de la ciudad Como, como yo soy de la ciudad ¡Ay, es salido de los malvivientes! ¡Como como yo soy de la ciudad! Soy de la ciudad Soy de la ciudad ¡Ahora rico! ¡Vaya aquí en cabina! Y ahora yo Soy de la ciudad Soy de la revoltosa La ciudad ¡El pionero! Soy de la ciudad Soy del campo ¡Vaya está para el Mikey! ¡Mai! ¡Mai! ¡Vaya aquí en 356! ¡Chingoncísima! ¡Bien! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí está para el mijote el coyote! Sonidos de ayer y hoy De ayer y hoy Sonido el pionero ¡Ahí está para el abuelo! El abuelo muy viviente Desde Tulpeblad Eca-tepec de Morelos Sonido el pionero ¡Bienvenidos! ¡Véngase sabor! ¡Véngase sabor! Mi compadre Florentino Juárez ¡Gracias compadre! Ya estoy saliendo en TV Ay güey Vieja, grábame esto Prende tu grabadora Ah perdón, prende la computadora No compadre, gracias ya no chupo Ya ves que luego amanecemos con los calzones en la mano Y apestosos me quedan Puro pez espada Un saludo para los Yejuel Lemones Otra vez nos escribí y dijo Este tema me lo ponía mi apá Así habla eso Ahí están para los jefecitos de la muela Un buen descanse Que bien las diga de Santa Gloria Para toda la banda de Reno Nevada Y Los Ángeles California Sonido El pionero Saludos desde La Paz Baja California Sur Que ya estamos Que ya empezamos a Coser las carnitas para mañana Órale Seguimos escuchando Que falle aquí Y chat No hay pedo, no hay pedo Ahorita les aventamos cable Línea, línea Línea Ah pero no blanca Perdón Vámonos Vaya Para toda la banda de Reno Nevada Los Ángeles California Gracias chavos Chávez Véngase sabor La balota malvivientes En la avenida México Sulpetlac Ahí está el saludo para El TNT No te peles con tu computadora Ahorita carnal Pinches cachetadones Sira Yo lo veía Yo lo veía Y como voy yo Y como sigo yo Como sigo yo Sin mi sol Dice Se salió Ah cabrón Ya me están echando la culpa a mí Yo creo Ahí está el saludo para Norvita Entrando el chat Véngase sabor señores Ahí está el Maggi La Maggi Échale payasito Vamos a bailar con sabor El pionero Esa noche Arturo Corona para ustedes El futuro de los sonidos Daniel Corona El pionero Ayá Ya no la cono No me digas más 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 ¿Por qué? No me digas más A? Esta lo dice y se va Ma? 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 Va? Ma? Mi dia Mas Amigos, vamos a seguir con el número musical Que nos dijo Cuidado